En el video de hoy descubriremos como es Minecraft pero convirtiéndonos en miniatura Intentaremos superar una mazmorra mortal y poder derrotar al malvado villano que destruyó esta pobre aldea No olvides suscribirte y dejar tu hermoso like ya que estos videos cuestan muchísimo de hacer Y comentar miniatura en los comentarios Lo veo a Lessie, lo estoy viendo, allá es la aldea macho Pues la aldea, la aldea, la que nos llamaron por ayuda Está justo ahí bro y la veo que está en llamas bro, date prisa, date prisa En llamas, pero como que en llamas Corre como el viento, corre como el viento, tira al blanco Bro, es verdad que la aldea está en llamas Lo ves, lo ves, mira, hay un enfermito ahí Hola, bro Hola señor habitante de calle, ¿dónde está la emergencia? ¿Qué sucedió aquí? Ustedes son los aventureros ¿El constructor y el aventurero que vinieron a ayudar a la aldea? ¿Somos nosotros? ¿Ustedes solicitaron ayuda? ¿S.O.S.? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos en un grave problema! ¿Cómo pueden ver? ¿Qué sucedió aquí, eh? ¡Un malamado hielo cáser ha devastado la aldea y lo ha destruido! ¡No, los cultivos! ¡No, los aldeanos, los hijos! Bro No, pero los cultivos Los cultivos no son importantes, bro Las vidas aldeanas son lo más importante ¿Y tú por qué estás disfrazado así? Ah, porque yo, yo soy uno de los miembros del equipo de científico que estaba encargado de investigar ¿Cómo solucionar esto? ¿What? ¿Equipo de científico? Estaban investigando ¿Este es tu laboratorio? Eso me lo clausularon Es que estamos probando por... Bro, bro Mal higiene, ¿no? Vamos a abrir esto Bajo presupuesto, por eso lo clausuraron Sí, pero mira, es un laboratorio chiquito Y que estaban escribiendo aquí ¡Es magia negra, bro! ¡Esto es brujería! Esto es magia vudú, mira Mira, mira, esto no es un laboratorio Esto es un centro chamán ¡Es tan pobre que hay vudú en el piso! Bro, dinos la verdad ¿Este era el laboratorio de todo? ¿De cuántas personas había aquí? Habían cinco personas y dormíamos juntos en la misma cama ¡Pero es otra historia! ¡Es otra historia! Déjeme contarles qué sucede aquí, por favor ¿O qué? ¿O qué sucedió? ¿Qué sucedió? Miren, miren, miren Déjeme explicarles que estábamos investigando aquí Estamos investigando Miren, miren ¿Qué estabas investigando? ¡Bagia negra! A mí no me curro podrás contra mí, chamán Dime qué es la cura de la gripe ¿Qué es esto? ¡Experimento, bro! ¡Bitácora, experimento! ¿Bitácora, experimento? Ok, a ver, Lela Día número 172 La pócima funciona, pero tiene un gran problema El efecto es para siempre ¿Cuál pócima, bro? ¡No leas mi diario! ¡Debemos hacer problemas! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Cuál pócima? ¿Cuál pócima, bro? ¡Ah, es esta brujería, no! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, guacho! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Huele a homo! ¿Qué pasó? ¡Bro! ¡Pero! ¡Lo estoy diciendo! ¡No! ¡No tenemos cómo volver! ¡No tenemos cómo volver a ser grandes! ¡No se puede! Oye, ¿qué nos echaste? ¡No, no, no! ¡Dinos que nos hiciste, desgraciado! ¡No nos echaste a la lavadora! ¡No nos hiciste nada! ¡Fueron ustedes! ¿Qué nos hiciste? Debe una forma de revertirlo ¡Dame la fórmula! ¿Dónde está la pócima? ¡Agárralo, Alexi! ¡Agárralo, el desgraciado! ¡Vamos a secuestrarte! A ver, no me pueden matar porque me necesitan para volver a la normalidad Vale Yo he estado investigando y creo que hay una solución pero necesito conseguir un material antes ¿Dónde está la solución? ¡Fue la solución! ¡Agárralo! ¡Se quiere escapar, seguro! ¡No! ¡Ve para acá, ve para acá, ve para acá! ¡Cerca! ¿Pero si eres estivo? ¡Qué asco! ¡Mire este complejo! ¡Hombre, pues si nos volviste chiquitos sin preguntar! ¡Mire, ahí está un libro! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahora mis tres centímetros se convirtieron en tres milímetros! ¡Ale, eso! ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo, bro! ¡Recuperaremos tus centímetros! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Dice! ¡Existe una forma de revertir el efecto! ¡Ir al continente miniatura! Así le llaman ¡Ay, pone coordenadas aquí! ¡Exacto! ¡Necesitamos más! ¡Tenemos que conseguir el poder del Tío Supremo! ¡Pero creo que esto está bien, dejo es, bro! ¡Esto creo que está lejísimo! ¡Ay, no! ¡Yo ya no camino! ¿Tú sabes cuánto tardamos para venir aquí? Bueno, yo no me voy a quedar así, yo no me voy a quedar así, bro ¡Tengo una familia que alimentar! ¡Yo me voy! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡El libro dice que es por ahí! ¡Eh! ¡Sí, es por aquí! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ya estoy cansado! ¡Soy albañil! ¡No, no, no, no corredor! No, Alex, nunca te desprestigies así, hermano Tú eres el constructor de mi corazón ¿Hola? ¿Y de tus impuestos? ¿Dónde pagaste tu casa? Que te la construí yo ¡Vamos a cobrar más caro por esta aventura no planeada! ¿Y qué es esto? Espero que la obra también tenga presupuesto ¡Hola! ¡Esta es la entrada a la mazmorra! Aquí se encuentra el dios legendario que tiene que chuparle el poder ¡Qué pedo! A ver, yo no voy a chupar nada, ¿eh? Yo no voy a chupar nada Tú eres el único que va a chuparle su poder Tú eres el científico Tú, tú sabes de chupadas Tú sabes de chupadas, amigo Como buenos amigos que somos Tenemos que chupar todo ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es el desesaque malvado que atacó a la aldea! ¡No! Se quemó todas las casas No fue así Ustedes no llegarán al final Yo misma me encargaré de eliminarlos a todos ¿Qué quieren? ¡No! ¡Y se fue! ¡Se fue! Dijo que nos iba a hacer chupar nada No, vámonos a la bestia ¡Ahí hay zombies! ¡Ahí hay zombies! ¿Qué es esto? ¡Rancor! ¿Qué es esto? ¡Para! 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 ¡No me peguen que me muero! ¡¿Por dónde es?! ¡No, oigan! ¡Esto es un laberinto! ¡No se te paren mucho! Yo lo estoy siguiendo a él Yo lo estoy siguiendo a él Si me pierdo es su culpa ¡Tranquilicemos! ¡Tranquilicemos! ¿Dónde está la salida? ¡No me apuntes con eso! ¡Por favor! ¡Vete el amenazado! ¿Dónde está la salida? ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Para! ¡Si él no sabe! ¡Si es un científico loco! ¡Está todo menso, bro! ¡Es por aquí! ¡Aquí están los zombies! ¡Aquí está! ¡Equí está el delicado de salida! ¡No revimos! ¡No revimos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Un lego de lava! ¡No! ¡Ya está de ti! ¡Cuidado! ¡Quédate! ¡Que no te impese! ¡No! ¡Qué gracia! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Es inmune! ¡Es inmune loco! ¡Es inmortal! ¡Unas inútiles no pueden hacerme daño! ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡No se bró, pero yo ya! ¡Soy sola diversión para mí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira detrás, viene detrás! ¡Más pati, ya no es perdiada! ¡Me va a agarrar las patas! ¡Tumó el coco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿De dónde salió el rancor? ¿Me pidió que rancor? ¡Ahí lo vi! ¡Pero si lo habían matado! ¡Qué pedo! ¡Volvió, volvió! ¡¿Cómo has vuelto?! ¡Ahí está, ahí viene! ¡Corre, loco! ¡No, ya, ya, ya! ¡Tienes que elegir uno de los dos caminos! ¡No! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Oye, piénsatelo un poco más! ¡Puedes caer por el equivocado! ¡A ver, a ver! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Ponto! ¡No, ese no era, ese no era! ¡Yo escuché que se partió las patas! ¡Ah! ¿Ese es ese? ¡Era este! ¡Era este! ¡No va a muerto! Al rancor no le afecta porque, como siempre te digo, tiene patas bionicas. ¡A la bestia! ¡Uy, no! ¡Como buen aventurero necesito! ¡Ah! ¡No, ahí está otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Loco! ¡¿Qué es esto?! ¡Un dropper! ¡Un dropper! ¡Tírate tú! ¡Tírate tú! ¡No, yo! ¡Juega conmigo! ¡Juega! ¡Ostras! ¡Caímos a salvo! ¡Caímos a salvo, macho! ¡No nos lo le gusta ningún brazo! ¡Somos tremendos! ¡No, bro! ¿Quieres agua? ¡Toma! Siempre hay buen momento para una lechita. ¡Yo quiero decir algo! ¡Para una carnita asada! ¿Qué pasó? ¡Exacto! ¡Deja de golpearme, que me necesitas! ¡Por eso, por eso! ¡Te salvé la vida, desgraciado! ¡Eres como un Pokémon! ¡No te voy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya volverás, ya volverás! ¡Rancor, te salvé la vida! ¡Oye, ¿qué es esto?! ¿Es otro laberinto invisible? ¡No, bro! ¡Es simplemente la salida! ¡Ah, vale! Es que aquí puedes interpretar lo que tú quieras, ¿sabes? ¡No sé, bro! Esto es confuso. Confunde tu mente, pero no te preocupes. ¡No dejaré que confunda la tuya, bro! ¡Claro, mi mente de albañil! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Se sacó de aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Menos mal me tiró una poción! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora eres ignifugó! ¡Ahora yo quiero de esas! ¡Nos persigue! ¡Ahora soy! ¡Ahora estoy cachando! ¡No! ¡Ahora soy! ¡Ahora estoy hot, bro! ¡Ahora estoy hot! ¡Soy inmune a todo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Nos está persiguiendo? ¿Dónde está Rancor? ¡Rancor! ¡Científico! Necesitamos sus hechizos. ¡What the fuck! ¡Ven aquí, gracioso! ¡Aquí, gracioso! ¡Aquí, gracioso! ¡Perro, gracioso! ¡Despárale! ¡Miren arriba, miren arriba! ¿Dónde estás? ¡Dije que volvería! ¡Ahí está Rancor! ¡Corre, corre, corre! ¡Me caí, bro! ¡Ya voy! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡A ver! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Rancor, Rancor! ¿Cómo es? ¡Yo he preferido quedarme en casa, chiquito! ¡Ah! ¡Está entre ti, está entre ti! ¡No! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Deja de golpearme, que se me acaban las vidas, impestis! ¡Perdón, bro! ¿Pero crees que no lo viste? Hay que estar listos para ese desgraciado ¡A ver, a ver, a ver, castigote! ¡Déjame decirte algo! No tienes que atacar al dios hacker ese porque es inmortal, no le haces daño Es inmortal ¿Cómo que es inmortal? No, bro, nada es inmortal en esta tierra Nosotros podemos con todo Ya estoy alto de escapar de este guacho ¿Vamos a partirle a su madre o qué? ¿Quieres enfrentarlo? Quiero enfrentarlo ¡Vamos a tan duro! ¡No, le haremos! ¡Ahí está! ¡Gracioso! ¡No, what the fuck! ¡Dale! ¡No es inmortal! ¡Si la putas en las patas no es inmortal, el desgraciado! ¡No es inmortal! ¡Vamos a acabarlo! ¡Vamos a acabarlo! ¡Alexis! ¡Voy por acá! ¿Qué estás haciendo? ¡Mis poderes de alpañil! ¡De construir hasta darle en la cabeza! ¡Oh, what the fuck! ¡Un desgraciado! ¡Yo les pico mi arco! ¡Pero construyeme una casa! ¡Un fuerte, algo! ¡Voy a construir una salida! ¡Oh, también tengo bloquesitos! ¡Toma! ¡Mátalo! 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 ¡¿Qué hiciste?! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, Alexi! ¡No! ¡Alexi! ¡Eres mío, perro, desgraciado! ¡Bueno, esto es la tecnología! ¡Bien hecho, Rancor! ¡Lo mataste! ¡Tengo un corazón y medio! ¡Por favor, no me golpese! ¡Es mi última vida! ¡Perdón, Rancor! ¡Pero, Alexi! ¡Qué notí eso! ¡Viv, viv, viv! ¡Cuándo le pegó! ¡No, Alexi! ¡Lo pegó y lo mandó con Dios! ¡No, Alexi! ¡Estoy vivo! ¡Ahí está! ¡Bro, tus poderes de alpañil te salvaron! ¡No! ¡La poción que me robé del laboratorio de Rancor! ¡Oye! ¡Ostras! ¡Por eso me faltaba una! ¡Hora de tomar lechita! ¿Y qué había arriba? ¿Qué había arriba, bro? ¡Arriba, arriba! Aquí tiene que estar la criatura Aquí tiene que estar La criatura divina Que le chuparemos el poder Y nos dará para hacer eso otra vez ¿Es esto? Es esto, es esto ¿Esto es la criatura divina? ¡Ah! Es un lobo Fenrir Pero si es mi primito Juan ¡Hola! ¡Bro! ¿Es esto? Bueno, ahora hay que abducirlo, bro ¡Curran, curten, car... ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? ¿Creyeron que me habían derrotado? ¡Se murió! ¡Ahora se murió! ¡Ahora me adueñarían en sus ordenadores! ¡Y no podrían jugar Minecraft nunca más! ¡Escapen! 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 ¡Es imposible! ¡No! ¡No!